Bien, pues mientras ellos investigan todo esto, obviamente vamos a tener noticias después de eso. Nos vamos ahora a algo del mundo deportivo. En algunos minutos más, la selección de voleibol del Instituto Bicentenario José Miguel Carreras se va a jugar su paso a la final del campeonato regional escolar que se desarrolla al interior de nuestra región, en la ciudad de Quillota. Bueno, para saber más de este tema, vamos a tener en contacto ahora con nuestro colega, el periodista Pablo Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Instituto Bicentenario José Miguel Carreras, ese establecimiento ocasional que está viviendo horas cruciales porque en algunos minutos más la selección de voleibol va a disputar en Quillota su paso a la final en el campeonato regional de selecciones sub-17. Esta mañana eso de las 9 a.m. partieron rumbo a Quillota en una navana, en un furgón. Estos nueve alumnos más sus dos profesores para disputar este importante compromiso que los tiene entre los mejores. Cuatro equipos de la región en este deporte. Conversamos con algunos de los protagonistas, había mucha convicción, también mucha tranquilidad por parte de los jugadores para este partido que es vital para sus aspiraciones. De ganar, juegan hoy mismo la final ante sus similares. De Quilpue o de Valparaíso, de perder, jugarán el tercer y cuarto lugar ante cualquiera de estos dos rivales. Conversamos con Emilio Kifafi, profesor y director técnico de esta selección, de este equipo, y nos señala las reacciones ante este importante compromiso que en algunos minutos más se disputarán en Quillota. Nosotros estamos participando en el Instituto Nacional del Deporte, más conocido como IND, en el cual los chicos participan a nivel comunal, provincial y luego regional. Obviamente a nivel comunal ganamos colegio de acá, luego nos tocó en provincial participar en Cartagena, en el cual igual logramos ganar. Y el martes fuimos a Quillota, a nivel regional, en el cual ganamos, nos tocó contra Petorca, le ganamos y hoy día jugamos la semifinal, en la cual jugamos con San Felipe. Y ha sido una experiencia maravillosa con los chicos y también como colegio. Muy orgulloso como colegio, como José Miguel Carrera, el título de Centenario, ya de participar y además representar a San Antonio. Ahí estaban las declaraciones de Emilio Kifafi, profesor y director técnico de este equipo. También conversamos con Álvaro Alarcón, otro de los profesores de Educación Física de esta casa de estudio, quien habla del camino, del recorrido que hicieron para llegar hasta esta semifinal, que en algunos minutos más van a disputar ante su similar de San Felipe. Estas son las declaraciones del otro director técnico, del otro profesor de Educación Física, de Álvaro Alarcón. Como se puede apreciar, los chicos empezaron desde abajo, algunos no sabían nada de voleiboli junto con el profesor, los tomamos, enseñamos cómo era la técnica, trabajábamos todos los miércoles entrenando. Y ahora en el recorrido que hicimos durante la etapa comunal y provincial, pudimos agregar dos nuevos refuerzos, que son del Instituto del Puerto y del Liceo Eugenio de Supercasó de Cartagena, los cuales nos están apoyando para representar a la comuna de San Antonio. Ahí estaban las reacciones por parte de los profesores, tienen mucha convicción, han trabajado bastante, entrenan cada día miércoles más de dos horas por semana, y han trabajado de tal manera que han podido ir avanzando llaves. La llave pasada eliminaron a Petorca con mayor facilidad, con dos sets nada más se debieron utilizar para seguir en la siguiente instancia y ahora estarán en algunos minutos más disputando ante su similar de San Felipe. Conversamos con algunos de los alumnos, algunos de los jugadores que van a estar en cancha disputando este importante compromiso. Uno de ellos es Sebastián Peralta, capitán de este equipo, y estas son sus reacciones. Yo nunca he estado en una semifinal, pero con todo nomás, con el colegio, con el equipo, confianza nomás. ¿Han entrenado mucho? Sí, demasiado. ¿Han hecho para llegar acá? O sea, todos los miércoles entrenamos de cuatro cuartos a seis, recibimos, pegamos, defendemos, lo mejor para estar apto para el partido de hoy. ¿Pensaron que iban a llegar tan lejos? La verdad no, se nos hizo difícil, en el comunal pasamos muchos nervios porque nos faltaban jugadores, tuvimos que estar al mismo día consiguiendo gente que no sabía jugar, pero aún así pudimos pasar y representar a la comuna. También conversamos con José Meléndez, otro de los integrantes de este equipo, que va a estar en cancha en Quillota, en el gimnasio municipal de Quillota, en algunos minutos más para enfrentar a su similar de San Felipe. Estas son algunas de sus palabras. La verdad yo tampoco tenía mucha fe en llegar hoy día al regional, entonces lo que hemos hecho es entrenar aquí en el colegio y también en otros clubes aparte del colegio para seguir superándonos cada día. ¿Y el partido de hoy? ¿Cómo lo toman? El partido de hoy lo tomamos con bastante confianza porque hemos entrenado mucho y nos hemos preparado bastante tiempo para este momento. Pues bien, ahí están las reacciones de los protagonistas en partidos que son bastante importantes para definir el futuro de esta selección. De ganar, en algunos minutos más, antes de su similar de San Felipe, ya lo decíamos, va a jugar la final. O ante la selección de Quilpue o la selección de Valparaíso. De perder, jugará el tercer y cuarto lugar. Hay que destacar que si es ganador en esta jornada, va a ser el representativo de la quinta región en el campeonato nacional de selecciones de voleibol, sub-17. Una importante noticia que le entregamos, sí que en ediciones posteriores le entregaremos todos los detalles del futuro de este colegio, del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera que en algunos instantes va a disputar el paso a la final del campeonato regional de voleibol. Adelante los estudios, muy buenas tardes.